El cielo tocó tu puerta hoy El blanco inundó tu habitación Y no te quieres ir de aquí Y quiero llorar por ti Hoy lloro y te escribo esta canción Te fuiste sin decirme adiós Y me he quedado aquí sin ti Y quiero llorar por ti Si escuchas mi voz Cuida de mi Si escuchas mi voz Cuida de mi Tus manos burlaban el dolor Pañuelos bailaban con el sol Y muchas veces recordarte así Que lloro un día más Si escuchas mi voz Cuida de mi Si escuchas mi voz Cuida de mi Si escuchas mi voz Siento que estás aquí No quiero estar sin ti Si escuchas mi voz Si escuchas mi voz Cuida de mi Si escuchas mi voz Cuida de mi Si escuchas mi voz, cuida de mí Gracias por ver el video